¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos entrando ahora en lo que en la mañana es el set de la mañana de EBTB, pero que ustedes lo van a ir viendo en otros programas, por supuesto, con unos cambios en todo lo que es la parte de utilería. Es una belleza. Yo de verdad que cuando se concibió esto, yo me había imaginado el tema de la cabina, pero todo lo demás no. Y la parte de arriba de nosotros, donde van a estar, que ahorita yo no sé si hay luz allá para que se vean. Allá donde castigamos a Jimmy Durán. Exacto, donde están la gente. Donde está castigado Jimmy Durán, Yandri Alfonso, Yusef Anca, están todos castigados allá arriba. Allá arriba, ¿no? Se ve. Bueno, lo que pasa es que eso lo vamos a inaugurar. Ahí lo tienen ustedes. Esa zona se denomina... Le deberíamos poner zona en construcción. Porque ahí vamos a inaugurar en enero la zona digital EBTB. Como les decía, desde ahí vamos a recibir todo lo que va para... Ahí va a estar Mariana Gutiérrez, entonces. También es probable. Es probable que nos las traigamos a Venezuela y las metamos ahí en la zona digital. Qué bonito se ve eso. Oye, pero ustedes lo que están con esa grúa es dándose... Mire, ciudadanos, vamos a aprovechar antes de entrar... Ah, lo que ganaron. Mira, aquí la gente está diciendo, excelente trabajo. Gracias. Dice Carmen Villalba, que nos está viendo por YouTube. Muchas gracias, Carmen. ¿De dónde llaman? Hay gente que no tiene audio, pero no tiene nada que ver con nosotros. El audio aquí está saliendo perfecto. ¿Verdad, Gaspar? Estamos saliendo perfectos. Entonces, aquí hay gente que dice que no tiene audio. Así que chequeen su dispositivo. Mira, para que ustedes vean que aquí no se hace nada improvisado. En nuestra página en Internet, nosotros pusimos una encuesta. Y nuestra evolución con relación al tema de Alexa vino porque en esa encuesta, la gente que participó dijo tener el dispositivo y qué tipo de contenidos quería tener en el dispositivo de EBTB. Y por eso, esto es producto de lo que ustedes pidieron. Pero no solamente fue que participaron en la encuesta. Es que de los que participaron en la encuesta, hay tres flamantes ganadores de un dispositivo para cada uno. Aquí tenemos los tres. Este no, este es el mío. Alexa, ¿quién soy yo? Estoy hablando con Carlos. Esta es la cuenta de Carlos. Ah, este es mío. ¿Cuántos Carlos hay aquí? Eso fue una buena pregunta. Bueno, les quiero decir, en Argentina, bilkis161177 arroba gmail.com. Lo repito, bilkis161177 arroba gmail.com es el ganador o la ganadora de uno de los equipos. Pero, qué momento, la ganadora se llama el señor Bilkis. No, ese es su correo. Ah, ok. Lo estamos identificando con su correo electrónico porque ellos participaron en la encuesta con su correo electrónico. En Colombia, chichivejarano arroba gmail.com es también ganador o ganadora de uno de los dispositivos virtuales que tenemos en pantalla. Y aquí en los Estados Unidos, solangedecaraballo03 arroba gmail.com. Es importante que se comuniquen con nosotros a través... De todas maneras, estos nombres van a aparecer... Claro, nosotros le vamos a escribir. Esto fue sorteado de manera aleatoria por el mismo sistema y estos tres ganadores, uno en Argentina, uno en Colombia y el otro aquí en Estados Unidos. El equipo de plataformas digitales les va a escribir un correo para que llegamos a un acuerdo cómo les vamos a enviar a los que están en Colombia y en Argentina y cómo les vamos a entregar al que está aquí en los Estados Unidos. Bueno, señora Cuota, nosotros vamos a estar... ¿Cuándo nos vamos de vacaciones? ¿Qué pasó? Que no estamos al aire, o sí estamos al aire. Pero que no mandemos a pausa porque nos debemos quedar un rato más. Eso es lo que nos están diciendo. Qué maravilla. Y usted no me vio que yo estaba hablando. O sea, si el pitcher tiene que pichar, decirle al queche por dónde va, después que el pitcher solicita y pide curva... Hermano, mírenle la cara, mírenle la cara a la mujer. Mire, venga acá. Me iba a hacer preguntar algo. Sí. A ver. ¿Cuál es el resto de la programación? Tenemos el país muy candente. O sea, el próximo domingo tenemos la comiquería que quiere hacer Maduro. No, esa comiquería no existe. Exacto. Nosotros ponernos a convalidar la comiquería de gente que nos ha dicho, pero muestren las calles. No hace falta mostrar las calles vacías. No, los videos no van a llegar. No, no van a llegar por parte de los ciudadanos mismos que se van a encargar a través de las redes sociales y de nuestras plataformas digitales de hacernos llegar lo que no va a pasar en Venezuela. Porque en Venezuela no va a pasar nada el domingo. Más que no descuidemos que el día lunes los tipos metan preso a alguien, hagan alguna charada para tapar, como ha dicho usted de manera reiterada, con superposición de imágenes, el fracaso del 6 de diciembre. Ahora, vamos a tener la sociedad civil, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina, con la movilización de la consulta. Así es. Entonces, vamos a recoger impresiones, testimonios. ¿Por qué? Y además tener diferentes venezolanos también que están patrocinando esto. Así es, porque esto es un acto ciudadano. Esto no es un acto del Consejo Nacional Electoral. Ayer yo, por ejemplo, hablé con dos altos representantes de la Iglesia Católica, altos representantes. Así es. Y están totalmente de acuerdo con la consulta. Además, la consulta es constitucional. Esta mañana había un televidente, ¿tú te acuerdas? Era un televidente esta mañana que nos decía, ni la consulta ni las elecciones de Maduro son constitucionales. Le dije, revísese el artículo 70, 7-0, de la Constitución vigente de Venezuela, y allí se va a conseguir usted, que no solamente es constitucional, sino es vinculante. Y por eso es importante la decisión que tomó el TCJ. Eso es importantísimo. Que lo tomó todo el TCJ, para que no venga que si el grupo de este y el grupo del otro. El TCJ hace rato que las diferencias que podían haberse generado fueron dirimidas. El magistrado Martín entregó de manera absolutamente legítima al magistrado Marval la presidencia del TSJ, porque la mayoría de los magistrados así lo votaron. Y la decisión del TCJ, ahora vamos a ver, y suponemos que en cualquier momento la Asamblea Nacional, como poder legislativo también independiente, pero en el ánimo, el espíritu de colaboración entre poderes, va a refrendar esta decisión del TCJ y la presidencia interina también. ¿Qué más podemos informar que tenemos para diciembre? ¿Hay alguna sorpresa? Bueno, para la próxima semana, mis queridos amigos, vamos a aclararlo. Normalmente los canales de televisión, en este último tramo del año, hacemos lo que se ha denominado desde Venezuela la Prevent, es hacer una reunión con nuestros anunciantes, con nuestros potenciales clientes y mostrarles cuál es la programación. Obviamente las reuniones sociales están limitadas por el tema de la pandemia y hemos hecho llegar a nuestros anunciantes y clientes a través de la vía virtual todo lo que será nuestra oferta programática para el año que viene. Pero ustedes, que son las que van a disfrutar y los que se van a enterar de todo lo que ocurre durante las próximas dos semanas, le vamos a ir haciendo llegar todo el reel promocional para que usted sepa que esos programas que usted ha venido apoyando durante los años que llevamos trabajando en EFTB, esos programas continúan. Y una serie de propuestas nuevas para nuestra parrilla de programación que también son producto de esa consulta y de esa necesidad de que ustedes nos piden que estemos juntos. Señor Acosta, ¿cómo se está moviendo la tienda? La tienda se está moviendo muy bien porque en diciembre, en diciembre la gente ahora quiere regalar la chaqueta que usa Susana, la gorrita, usted sabe cómo, usted es todo un modelo fashion, lo vi en la página de la tienda, sale usted en los pasillos EFTB ahí con una cachucha de la... Pero es que además no solamente en la tienda la gente puede conseguir productos EFTB. El compañero mío que usted hizo mención esta mañana... Ah, su bufanda, ¿ese no está en la tienda? ¿El fular ese? Bueno, la temperatura. Yo dije esta mañana a las amigas que no guarden las botas, no guarden los abrigos, los amigos no guarden la chaqueta, ciudadano no guarde la bufanda. Usted la va a poder utilizar el próximo fin de semana. Bien, nos vamos. ¿Cuál es la idea de Gerardo? Nos vamos, señor Acosta. Nos vamos. Vamos al regreso, Maybro Petit, y el caso este africano. El de Alex A. Estuvo bueno en la entrevista. El coronel Marulanda esta mañana estuvo muy bien, lo ha venido utilizando nuestro equipo informativo durante el día en las emisiones de noticias. Hay un trompón rollado. Ahí va a ser ganando tela por cortar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con...? ¿Nos vamos con las noticias, Alexa? Sí, a ver si te la hay. A ver, Alexa, dame el resumen de noticias. Carlos, aquí tienes más información de tu resumen de noticias. A ver. De lo más reciente de EBTV. EBTV presenta resumen de noticias EBTV. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020 y estas son las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. La DEA y el gobierno interino de Venezuela investigan al régimen de Maduro. ¡Llévatelo, Alexa! ¡Para! 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 ¡Para!